Bueno, pues seguimos, continuamos en Carnavalísimo y como siempre, después de la apertura del espacio con su cabecera y su copla, la primera protagonista, la primera invitada es la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona. Tenemos al otro lado del teléfono a Isabel María Fernández. Isabel María, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Pues arranca Carnavalísimo en Radio Chipiona y arranca pues con coplas, con ganas y con... Bueno, arranca sin que arranque el carnaval. Sin que arranque el carnaval, por primera vez en la vida. Isabel María, para una mujer que lleva viviendo la fiesta desde sus inicios y con tanta ilusión como le tenías puesto tú al carnaval este año, bueno, esto ha sido un mazazo, ¿no? Bueno, esto es un mazazo en todos los aspectos, creo, ¿no? Y una de las partes que está sufriendo esta pandemia y esta situación que estamos viviendo, pues lógicamente son las fiestas, nuestras tradiciones. Y como una tradición principal en nuestro pueblo, algo que forma parte de nuestro acervo cultural y que está tan dentro de nosotros y que la vivimos de una manera tan especial, pues lógicamente es el carnaval. Yo creo que aparte de todo el sufrimiento que nos está trayendo esta situación en muchísimos aspectos, en la salud sobre todo, en lo económico, pues creo que corren malos tiempos y estamos bastante abesadumbrados. En este caso, los que vivimos, los que nos gustan y los que llevamos tan adentro, como digo, esta fiesta tan nuestra como es el carnaval. Ahora nos damos cuenta de todo lo que hace el carnaval por la economía local, ¿eh? No solo por la vida y porque lo pasemos mejor y estemos más a gusto, pero también es la cuestión esa tan importante de sacar a palante los pilares económicos de la población. Pues sí, yo lo he dicho siempre, ha sido, bueno, algo que yo he repetido constantemente que el carnaval, aparte de esa parte lúdica, festiva y de tradición que tiene este pueblo que tiene Chipión y su gente, pues lógicamente es un revulsivo y un dinamizador económico muy importante en una fecha que va desde la Navidad hasta la Semana Santa, una fecha que si no estuviera ahí el carnaval, pues tendríamos un parón económico grande, ¿no? Y que el carnaval que mueve a muchos sectores y que mueve la economía de esta manera salva muchísimo la economía de nuestro pueblo, con lo cual, pues estamos, como digo, apesadumbrados no solamente por no poder vivir estos carnavales en la calle y estos carnavales como estamos acostumbrados durante más de 30 años de vivirlos, sino también por ese sector económico que tanto está sufriendo y que no va a poder ver esa vida que le da el carnaval en estos meses. Si en algún momento la delegada de fiesta tuvo la esperanza de que saliera el sol y que se pudiera hacer algo en el carnaval de este año, supongo que en Navidades todos fueron nubarrones, ¿no? Pues sí, nosotros, como hemos dicho en muchas ocasiones, esta delegación no es una delegación que se pueda permitir el lujo de improvisar, sino que estamos constantemente trabajando de una fiesta para otra, ¿no? Y ya en Navidades, pues estábamos dándole vueltas y viendo posibilidades de hacer eventos, de hacer actividades de cara a esta fecha, siempre, por supuesto, teniendo muy en cuenta todo lo que son las medidas sanitarias y las medidas de seguridad, pero veíamos que había esa posibilidad, igual que habíamos hecho eventos para los niños, en la nave Niño de Oro, pues que podíamos incluso atrevernos a plantear este tipo de cosas, pero bueno, ha venido o nos han venido dadas mal la situación, peor aún que estábamos en esos días de Navidad y bueno, aunque estamos trabajando y vamos a hacer algunas cositas, pues, para que nuestra gente, esa gente, que yo lo veo todos los días en las redes sociales, en los mensajes de WhatsApp y demás, echan ya de menos el carnaval, porque, como sabéis, el día 29 hubiese sido el día de su presentación y todos los días, pues, dicen públicamente cómo están echando de menos esa fiesta o estas fiestas, ¿no? Con lo cual, nosotros sí que vamos a hacer algunas cuestiones, algunas cositas, pero siempre, claro, no de manera presencial. Esa frase que hemos repetido tantísimas veces de nos vemos en la calle, pues, este año, desgraciadamente, no la vamos a poder decir. Un poco con ese objetivo se reunía la delegada con la Asociación Las Coplas, ¿no?, hace unas fechas. Claro, porque, como digo, el carnaval es una cuestión muy presencial, ¿no?, y veíamos que, bueno, los tres pilares fundamentales del carnaval, pues, son los eventos gastronómicos, el tema de las actuaciones y todo lo que conlleva el colectivo de las coplas, y por otra parte está, pues, el tema de lo que lleva la gruca, ¿no?, en este caso, cabalgata, pasatalles y demás, ¿no? Todo esto que es muy presencial, como es el tema de los eventos gastronómicos, sabíamos que, bueno, que para nada, que el tema cabalgatero y de pasacalles, pues, tampoco, pues, un poco sí que veíamos la posibilidad de hacer algo con ese otro, con esa otra pata del carnaval tan importante como es el mundo de las coplas y el colectivo de las coplas. Por eso nos reunimos, ¿no?, pero, claro, vamos, cada vez vamos viendo menos las posibilidades de que, como digo, hacer algo, pues, de manera presencial, pero sí que haremos algo de manera online, de manera telemática. Estamos ahí preparando un par de concursos, ¿no?, unos de disfraces y otros relacionados con las coplas. Ahora, simplemente lo avanzo porque no quiero dar detalles hasta que no tengamos conformadas sus bases y lo único que le digo a la gente, a nuestra gente del carnaval, que vayan agudizando su imaginación porque tendrán la oportunidad de, bueno, de enseñarnos hasta dónde son capaces de llegar en estos tiempos que lo tenemos casi todos, pues, en nuestra casa y en privado. ¿Eso sería para la segunda quincena de febrero, más o menos? Sí, más o menos, vamos, más o menos. También, hombre, también quiero avanzar que vamos a, estamos ya, estamos haciendo, elaborando una especie de libreto, no como el de estos años atrás, que tenía una parte de recordatorio de la anterior, pero tenía una parte importante donde anunciábamos, pues, todos los eventos gastronómicos y todos los eventos musicales y demás, anunciábamos también quién había sido elegido, pues, piconero, piconera, que este tipo de cuestiones que tenían que ver con el año actual, pero sí que vamos, estamos elaborando, como digo, un libreto de recordatorio del año pasado, ¿no?, que podamos también, bueno, ser un poquito felices recordando esos tiempos tan maravillosos que vivimos en el 2020, que por suerte y por fortuna los carnavales sí que los pudimos vivir por poquito, pero hasta el final. Otro de los temas, Isabel María, que se están tratando y que preocupan, evidentemente, a los colectivos de Coplas y de Gruca, es el tema de las subvenciones y los premios del año pasado. Eso está marchando también, ¿no? Eso está marchando, sí que es verdad que, bueno, tenemos que pedirle tanto a Coplas como a la Gruca, bueno, que disculpen esta tardanza, pero sí que es verdad que están tardando un poquito más simplemente por el hecho de que este año, como no va a haber carnavales y esta situación de pandemia, pues, nos hace salir al paso de unas cuestiones, otras cuestiones sociales de bastante calada importancia. Eso es lo que ha hecho que, bueno, que retracemos un poquito el pago, pero que va a ser inminente, sobre todo, bueno, el tema de la subvención y demás, porque es del año pasado, ¿no? Y es una subvención que, aunque se va a pagar este año, se la debemos a estos colectivos y que, bueno, que estén tranquilos que en breve podrán recibirla. ¿Los premios también? Pues lo de los premios ahí estamos también, ¿no? Tenemos que hacer cuentas porque realmente, bueno, también tuvimos que hacer acopio de pagos para el tema del alumbrado de Navidad y demás, que aunque parezca que estamos haciendo pocos gastos en lo que es la delegación de fiestas o con cuestiones que tienen relación con esta delegación, pero, bueno, hay cuestiones que están ahí y que hay que salir al paso, como digo, el tema del alumbrado y demás, pues, porque propiamente así lo demanda la sociedad y, sobre todo, el colectivo de comerciantes. Y, bueno, pues hemos dado respuesta a eso, con lo cual eso nos ha trazado también otras cuestiones. Dejamos claro que alumbrado de carnaval este año nada, ¿no? No, 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 no tiene sentido que pongamos un alumbrado de carnaval porque el alumbrado es para que la gente esté en la calle y para que la gente disfrute de esos días, pues, con esa luminosidad, como no vamos a poder estar en la calle, no lo vamos a disfrutar ni vamos a poder hacer eventos en el sitio donde vivimos el carnaval tradicionalmente, pues, no tiene sentido que hagamos ese gasto simplemente para que las bombillas estén ahí, ¿no? Bueno, en los últimos presupuestos se reducía bastante la partida, la delegación de fiestas, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Tuvimos un recorte importante por lo mismo, ¿no? Porque había que salir a otras cuestiones sociales y, como ya sabíamos, cuando se aprobaron los presupuestos que, bueno, que había ciertos eventos que no se iban a poder efectuar, que no se iban a poder llevar a cabo, pues, realmente, aparte de que ya tuvo un recorte bastante importante, bueno, antes de llevarse a pleno, ya cuando se aprobó el presupuesto del año, pues, ya se habían recortado las partidas de fiestas, luego hemos tenido también durante este año varias modificaciones presupuestarias donde recursos de fiestas se han pasado a otras delegaciones. O sea, que le queda a usted de poquito, ¿no? Pues nos queda poquito, la verdad. Pero, bueno, ahí vamos, ¿no? Yo le voy a preguntar a la delegada qué se iba a hacer con ese dinero sobrante, pero por el término que vamos a parecer que no va a haber nada sobrante. Hay que tener en cuenta que, bueno, el recorte que sufrió la delegación antes de llevarse a pleno, cuando ya se aprueban los presupuestos del año, eso lo seguimos teniendo para este año, pero sí que es verdad que las modificaciones presupuestarias que se han hecho a lo largo del año, pues, eso, el presupuesto al extrapo robado, nos ponemos otra vez como lo teníamos cuando aprobamos, ¿no? Esas modificaciones presupuestarias ahora mismo no inciden en el presupuesto actual. Bueno, una cosa le iba yo a comentar, Isabel María. No sé si ahora que, este año que no tenemos carnaval, se puede pensar en elegir pregonero con bastante tiempo de antelación. ¿Algunas cosas que pueden ser interesantes planificar con un año vista? Bueno, el caso del pregonero creo que, bueno, que sí que se puede ir trabajando, ¿no? Y, bueno, nos llegan muchas veces, pues, a última hora, hombre. Aunque creo que no lo hemos hecho, que el año pasado, bueno, pero al lado de mi experiencia como delegado, se hizo con tiempo y creo que llegamos viendo a la fecha. Pero sí, es verdad que todas estas cuestiones que no requieran actos públicos, digamos, otra cosa sería, pues, algo que requiriera que se tuviera que hacer presencialmente, pero esto no, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí, lógicamente sí que se podrían ir avanzando. Muy bien, pues, estaremos muy pendientes de cómo vayan evolucionando las cosas en la localidad, porque, dependiendo de ello también, pues, se abrirá un poco más el abanico o menos a posibilidades de tener alguna actividad de carnaval, ya me seco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro, claro. Nosotros ahora mismo estamos trabajando, bueno, pues, teniendo en cuenta la situación actual en estos momentos, pero ojalá que esa situación, pues, vaya cambiando a mejor y en la medida de que, bueno, que se puedan ir haciendo otro tipo de cuestiones, pues, las iremos planteando siempre, 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 como digo, no me canso de decirlo, teniendo en cuenta, pues, grupulosamente todas las medidas sanitarias y las medidas de seguridad. Creo que ahora mismo lo más importante es preservar la salud, preservar la vida y a eso le estamos poniendo muchísimo empeño desde este equipo de gobierno, desde este ayuntamiento. Bueno, nosotros para preservar la salud también vamos a contribuir con este programa porque entendíamos que dado que no se podía disfrutar el carnaval de otra manera, que por lo menos aquí desde la radio, de lunes a viernes, tuviéramos el espacio este año con cosas muy nuevas, diferentes, rescatando cosas también del baúl de los recuerdos, que es importante para que sepamos también todos de dónde venimos. Vamos a preservar nosotros la medida de lo posible también un poquito contribuir a que la gente esté más alegre y tenga la mente más despejada, ¿no? Piensa en otras cosas. Así estaremos. Eso es lo importante, creo que es de agradecer a vosotros esa labor que hacéis y en estos tiempos, pues, más, ¿no? Que eso, que independientemente de que es complicado abstraerse de esta situación, pero creo que también es de agradecer esos momentos de felicidad que nos trae, pues, o bien, esos recuerdos, esos pasos dobles, esas canciones, eso ver la cabalgata que tanto hemos disfrutado, creo que eso, al final, ayuda anímicamente a nuestra gente. Por eso, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, delegada. Muchas gracias, delegada. A vosotros.